Ricardo Carramolino, Ángel Díaz Ropero, Gema Lizcano y María Rubio son los autores de las fotografías que componen la colección que por estos días puede visitarse en el taller del artesano criptanense Pablo Rubio. Bajo el título Un día en la vida de Criptana, estos jóvenes fotógrafos recogen en sus instantáneas las costumbres y tradiciones del municipio a través de sus calles, vecinos y trabajos. Una muestra que cobra doble sentido en tanto que se integra con los trabajos de este artesano del mueble, quien manifestaba que la artesanía y lo cotidiano van de la mano, por lo que la exposición estaba resultando muy curiosa para aquellos que se acercaban a verla. La vida de Criptana era un día, estas fotos se hicieron el 1 de julio y es una idea del año 87 que ya se hizo a nivel nacional. Y junté a cuatro jóvenes y les propuse la idea esta y la han captado, la han hecho bien, está estupenda la foto. Como es un trabajo más bien periodístico, pues que no tienen mucho de estudio de fotos, la gente intenta reconocer a uno y a otro, gente joven, opinan y todo eso. Se ven bien, se identifican como pueblo, que es lo importante. Van de la mano, lo cotidiano y la artesanía es casi lo mismo, es el mismo pueblo, son imágenes del pueblo y productos artesanos y piezas artesanas también muy comunes, muy de pueblo, muy nuestra. Quien también visitó la muestra fue el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres, declarando que la visita al taller de Pablo Rubio suponía recordar la historia de la mancha a través del arte del mueble o de la madera. El primer edil significó el valor de esa exposición y dio la enhorabuena a los fotógrafos por haber sabido captar la idiosincrasia del municipio a través de sus instantáneas. Cuatro fotógrafos que han querido significar un día en la vida cotidiana, en la vida social de Campo de Criptana. Yo creo que más que la vida social lo que también se ve es el arte, el estilo y yo creo que hay fotografías de mucho nivel, pero sobre todo conocer cómo es la vida en Campo de Criptana. Como decía, por un lado conocemos en el taller de madera, conocemos cómo era la vida en la historia de Campo de Criptana y hoy estamos conociendo cómo es un día en la vida cotidiana de todos los cristianeses. Una enhorabuena que Lucas Torres hizo extensiva también a Pablo Rubio, ya que era un claro exponente de promotor de actividades turísticas en el municipio, abriendo su negocio a estas alternativas culturales con las que llamaba la atención de vecinos y visitantes al tiempo que daba a conocer sus trabajos. Presta su casa para que el arte, para que el pueblo, el turismo, cada día esté más vivo y desde luego todo el mundo pueda disfrutar de este rincón tan emblemático como está siendo ya el taller de Pablo. Así que gracias Pablo por prestarlo a todo el mundo y por aportar lo que aportas para el turismo en Campo de Criptana. Esta exposición podrá visitarse hasta el próximo 2 de agosto en el taller Usanza, situado en la calle Goya número 35. Música 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 Música